El Poderoso de Italia El Poderoso de Italia El poderoso de Israel Su voz se oirá Y en donde tendrás El poderoso de Israel Y los ojos ya ciegos Se abren a mí y ellos crean Los oídos ya los otros oirán Vamos Que un poco saltará Con quien la hermana salará La lengua de los ojos saltará El poderoso de Israel Vamos El poderoso de Israel Su voz se oirá Y en donde tendrás El poderoso de Israel Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Yo alambo Vos prescribí Y de mi cabal Yo alambo Yo alambo Y de mi cabal Yo alambo Y de mi cabal 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 Los corajones Con amor ¡Vamos a irse! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos a irse! ¡Vamos! ¡Vamos a irse! 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 Y mientras que oraba Y meditaba y ayunaba Y le decía al Señor Padre sobre que palabra vamos a caminar este año que viene Señor sobre que palabra vamos a caminar este nuevo año Dios me llevó a San Lucas capítulo 5 Me trajo esta palabra el Señor Y leía en el versículo 1 del capítulo 5 Que dice que estando Jesús junto al lago de Genezared El gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas Jesús que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores habían descendido de ella Y lavaban sus redes Esto es lo lindo de Cristo Que Cristo no solo predicaba en una sinagoga Que Cristo no predicaba solamente en un templo Que Cristo predicaba en el monte Que Cristo predicaba a la orilla del lago Que Cristo predicaba en las calles Cuantos alaban la gloria del Señor Cristo estaba donde está la necesidad Cristo estaba donde está el trabajador Cuantos alaban su nombre Cristo está donde está la gente humilde Cristo está donde están los que lo necesitan Y ahí estaba ahora A la orilla del lago de Genezared Los pescadores Habían descendido De la barca Y estaban lavando sus redes ¿Sabes por qué? Porque no habían pescado nada Oiga esta palabra Ponga mucho cuidado Los pescadores estaban lavando las redes Porque no Habían pescado nada Y así hay mucha gente hoy Está llegando al final del año Y tampoco pescó nada Y a su nombre Está preparándose para terminar un año Y no pescó nada Así estaban estos pescadores Lavando las redes Les había ido mal No habían pescado No habían ganado Al no haber pesca No hay ganancia Al no haber pesca No hay peces No hay ventas No hay dinero Y ellos habían pescado Y estaban lavando Las redes Porque no habían pescado nada Y Jesús lo sabía Y entrando Dice el verso 3 de San Lucas 5 En una de aquella barca Mira que lindo que es el Señor El Señor es el maestro de los maestros El maestro De los maestros Es Cristo Jesús Y lo lindo de Cristo Es que para enseñar No usa mucha retórica No usa mucha teología No usa mucha hermenéutica Homilética No usa mucho palabrerío El Señor enseñaba Con el método más sencillo Con parábolas sencillas De la tierra De la siembra Del sembrador Cuantos alaban su gloria Cristo enseñaba De la manera más sencilla Que la gente le entendiera Y como Él sabía Que aquellos habían pescado Toda la noche Y no habían sacado nada Estaban guardando las redes Porque estaban vacías Él entró A una de las barcas La cual era Decimón Y le rogó Que la apartase de tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud ¿Qué es lo primero Que hizo Cristo Cuando entró en la barca? Enseñarle Enseñarle ¿Qué es lo que quiere el Señor En este día Aquí a nosotros? Enseñarle ¿Cuántos pidieron A aprender de Dios Y de su palabra En esta noche? ¿Cuántos pidieron A dejarse enseñar Para el maestro De los maestros? ¿Cuántos pidieron Para recibir Una voz del cielo? Una palabra de vida Una palabra de esperanza Porque para que Dios Te bendiga Primero tienes que aprender Primero tienes que enseñarte Cuántos alaban Su nombre Escucha esto Primero Cuando entró a la barca Lo que hizo es Que Les Enseñaba Porque el Señor Sabía Que ellos estaban En lo Común De todos los días De todo el mundo Que habían ido Al mar Las redes vacías No habían pescado Nada Iban sin dinero Iban sin finanzas Iban sin comida Estaban viviendo De lo tradicional De lo normal De lo que todo el mundo Hacía Pero el traía Una palabra El traía Una enseñanza Del cielo El traía El método Para ser bendecido El traía La palabra Para ser prosperado El tenía Que enseñarles Cuántos alaban La gloria De Jehová Porque el Señor Primero tiene Que enseñarnos Dice la Biblia Y les enseñaba Desde la barca A la multitud Nosotros hemos vivido Años Y años Y años Y lo mismo Como dice el refrán Coyol quebrado Coyol comido Y además hay gente Que ha pasado Años Y años Y años Y usted le pregunta Que han trabajado Toda su vida Hay gente que ha trabajado Toda su vida Y usted le pregunta Cuánto tiene de ahorro Y no tiene ni un peso De ahorro Porque no han podido Ahorrar Todo Se ha ido Porque no Han aprendido Pero cuando viene El maestro De los maestros El Cristo De la gloria El Cristo De Nazaret Donde aquellos Pescadores humildes Donde aquellos Pescadores Sin conocimiento Y se siente En la barca Y comienza A enseñarla Y comienza A enseñarla Y comienza A enseñarle 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 De la palabra Enseñarle Del poder De Dios Enseñarle De la fe Que mueve montaña Enseñarle De la fe Que hace milagro Enseñarle Que se camina Por fe Y no por vista Que el poder Viene del cielo Que el poder Viene de arriba Que la misericordia De Dios Es más grande Que todas las cosas Y a su nombre Dice que les Enseñaba Desde la barca A la multitud Primero Les enseñó Cómo tenían Que hacer Las cosas Si usted No aprende Y yo no aprendo Lo que el Señor Me enseña En su palabra Si yo no me dejo Enseñar por él Si no me dejo Guiar por él Yo no voy A obtener La victoria El problema Es que la gente Quiere vivir A como le da la gana El problema Es que la gente Quiere hacer Lo que le da la gana Todo el mundo Quiere hacer Lo que se le viene A la cabeza Y hay gente Que ha dicho A mí no me gusta Los evangélicos Dice Porque los evangélicos Dice Todos le prohíben A uno Dice Le prohíben Que no vaya a fiesta Le prohíben Que no ve Le prohíben Tener Otra Otra sucursal Lo evangélico Le prohíben La discoteca Sabe que Los evangélicos No le prohíben Nada El que prohíbe Es Dios Y su palabra Que dice Que ni los adultos Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los que se embriagan Ni los que secuestan Con varones Le harán El reino De los cielos Es Dios Y su palabra Que te está enseñando Que la maldición Viene por el pecado Que la paga El pecado Es muerte Para la ánima De Dios En vida eterna En Cristo Jesús Es que Dios Te está enseñando Lo que es bueno Y lo que es malo Pero Él te enseña Si tú lo quieres aprender Dice la Biblia Isaías 1.18 Si quisieres Y oyeres Comeréis el bien de la tierra Si no quisieres Y fueras rebeldes Seréis consumidos de espada Porque la boca de Jehová Lo ha dicho Yo pregunto hoy ¿Cuántos quieren comer El bien de la tierra? ¿Cuántos quieren comer El bien de la tierra? Tiene que dejarse enseñar Por el maestro Tiene que dejarse guiar Por el maestro Tiene que dejarse guiar Por el Cristo de la gloria Por eso dice la Biblia Y Jesús Les enseñaba Les enseñaba Les enseñaba Les enseñaba La ruta de la victoria Ahora Dice el verso Número 3 De San Lucas 5 Y entrando En una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que se apartase de tierra Un poco Y sentándose Les enseñaba Desde la barca A la multitud Verso 4 Cuando terminó De hablar Ya después Que les enseñó Porque el Señor No te va a decir Que hagas algo Si primero no te enseña Y a su nombre Y a su nombre Dios no le va a poder Hacer algo Si primero no le enseña Cuando terminó De hablar Dijo Simón Boga Mar Adentro Y echad Vuestras redes Para pescar ¿Cuántos alaban su nombre? Ya cuando les enseñó Cuando les instruyó Cuando ellos aprendieron Ahora le dice Simón Boga Mar Adentro Boga Mar Adentro Y a su nombre Y a su nombre ¿Por qué el Señor Le dice Boga Mar Adentro? Porque Nunca iban a pescar A la orilla De la playa Los que saben De pesca Los que me escuchan Los pescadores Saben que para pescar La angosta Camarones No es a la orilla Saben que Los parcos grandes No es tan a la orilla Que para pescar La angosta Camarón Y parco grande Y lo mejor Del marisco Hay que meterse Adentro Usted va a la orilla De Masachapa Pochomil Usted mira Unas luzesitas Al fondo En la noche Y que es aquello Que se mira al fondo Son los pescadores Son las lanchas Son las barcas Que están pescando Lo bueno no es La orilla Lo bueno está adentro Hoy Dios también Nos trae una palabra Y es Boga Mar Adentro Boga Mar Adentro No se quede a la orilla Métase con Dios Ayune con Dios Vigile con Dios Venga de rodillas Delante de Dios Boga 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 Iglesia Boga Nicaragua Mar Adentro Alabado sea su nombre ¿Sabes por qué? Porque a la gente Le gusta estar a la orillita La gente no quiere compromiso La gente quiere que Dios la bendiga Pero no quiere compromiso con Dios Y hace un hombre Nos quedamos a la orilla A mi me gusta Dice oír en la radio Dice Si yo voy Dice a mi me gusta Dice si me encanta Como cantan los hermanos Dice Me gusta Dice la baradata Dice Pero no se quiere bautizar Ya no Se queda a la orilla A mi me gusta Como predica el pastor Dice Pero no se quiere casar Ahí está adulterando Y la mujer suplicándole Que hacemos los amor Que me voy a bautizar Es que estate tranquila Mira si estamos bien No te preocupes Si es que estamos juntos Si yo no te voy a dejar nunca Mira la Biblia dice Que honroso sea en todos El matrimonio Y el hecho sin mancilla Porque a los fornicarios Y a los adultos Lo jugará Dios Cuantos alaban la gloria Del Señor Y hace un hombre Y hace un hombre Por eso hoy Dios Te está diciendo Nicaragua Bogamar adentro Bogamar adentro Bogamar adentro No se quede a la orilla No se quede a la orilla Métase adentro Métase con Dios Agárrese de Dios Experimente Un Cristo vivo Puede más que un diablo muerto Alabado sea su nombre ¿Cuántos pidieron esta noche Esta vigilia Para irse hasta las 5 de la mañana? Levante la mano Los que se van Hasta las 5 de la mañana Mira que lindo Mira que lindo Mira que lindo Miles de manos levantadas Pero si usted se queda A la orillita ¿Sabe que cosa Que hace a la orillita? Que vengo un ratito Y después con disimulo Salgo por allá para atrás Me voy y dice Mañana tengo un compromiso ¿Qué compromiso? Mañana no hay compromiso Si mañana es feriado Primero de enero ¿Aló? ¿Qué compromiso Es más importante con Dios? Ninguno Ah pero ¿Quieres que Dios Te sane? Automata ¿Quieres que Dios Te sane? Intentalo Y si no lo sane El Señor Le está haciendo Cucharita al Señor ¿Quieres que Dios Le dé un buen trabajo En el 2014? ¿Quieres que Dios Le dé una buena casa En el 2014? ¿Quieres que Dios Le dé una buena esposa En el 2014? ¿Quieres que Dios Le dé buenos siglos En el 2014? Hoy Dios Te tiene una palabra Boga Mar Adentro Boga Mar Adentro Boga Mar Adentro Olvídate de televisión Olvídate de radio Ve a la casa de Dios Haga un compromiso Contigo Boga 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 Mar Adentro Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor En tu presencia estoy Para adorar Tu bendito nombre Señor Solo te pido Que tú recibas Mi canción Como ofrenda agradable Recibeta Señor Como ofrenda agradable Recibeta Señor Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Porque de nada Me sirve Cantar Por cantar Si se recibe La paz Porque no quiero Señor Cantar Por cantar Señor Señor Cuando contemplo El inmenso cielo Mi alma te alegra Me pongo a pensar Señor Señor ¿Qué haría sin ti? Como ofrenda agradable Recibela 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 Como ofrenda agradable Recibela Señor Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Porque de nada me sirve Cantar Por cantar Por cantar No Que es una Engracia Unas 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 Gracias.